Amigos, amigos, hoy desde Tuluá Valle estamos con una invitada súper especial, Ginela, en Mercacerámicas Tuluá, la persona idónea, la especialista en rumbo para baño y cocina, Ginela, bienvenida a nuestro canal. Hola Ramiro, bienvenida a Tuluá, bienvenida a nuestra sala de ventas, invitamos a toda la gente del norte del Valle del Cauca para que nos visiten, somos Cerámica San Lorenzo, los 8 mil directos de fábrica, aquí vas a poder encontrar de muebles para baño, vas a poder encontrar porcelana central y a pinzas, paredes, a muy buen precio, estamos ubicados en la carrera 21, el número 2544. Muy bien, muchas gracias por tus palabras, recuerden que somos Alianza Estratégica, recuerden que encontrarás lo que es innovación en Colombia y en el mundo, tratamos de que sean los mejores en productos, en diseño y en calidad. Recuerden que encontrarás lujos para baño como divisiones de baño, muebles para baño, placeras luciables, repitas para baño, accesorios, guiferías. No me he protegido, no me he protegido, no me he protegido, pero me he protegido. Para todos los amantes de lujos para baño y cocina, recuerden que estamos en Mercacerámicas, aliados estratégicos, recuerden que encontrarán muchos lujos para baño como divisiones de baño, muebles para baño, jacuzzis, dinas, torreduchas en acero noxiable y demás productos. Quinella, una persona idónea, amiga de la casa, hoy nos invita para que se acerquen, para que tengan la oportunidad de venir y cotizar acá en esta galería que encontramos en Mercacerámicas Uruguay. Los invitamos a todos para que nos visiten, conozcan nuestra nueva colección, están todos por diario invitados y por supuesto, quienes salgan el pantallazo de este video van a poder obtener un descuento. Gracias a... Gracias por el buen servicio y por el cumplimiento y en especial por la gran trayectoria que tenemos como marca, como empresa y tenemos un equipo de trabajo comprometidos para poderles obviamente dar la mejor atención. Saludos, chao, chao. Saludos, chao.